Va a jugar el aubol Martirena, en 6 minutos vino largo el aubol para Tiago Vecino, marca sacando Sarabia. Se quedó con él, ya Sarabia en la puerta del área. Estás en Radio Nacional, somos futbolación y sombra. En este campeonato de apertura que vivimos, sentimos, palpitamos para todo el país. Toca sobre el sector derecho, va saliendo con balón dominado, Sarabia le pegó hacia adentro. Ataca Peñarol, peligro, vino hacia adentro para Carrizo, Carrizo para Cepelini. Engancha y le pega, engancha y le pega, le pegó al arco. ¡Golazo! ¡Gol! Golazo, golazo de Peñarol, Cepelini. Engancha y le pega, le dije. Enganchó hacia adentro, sacudió el rebenca derecho. La pelota rebotó en Ignacio Rodríguez y se coló contra el vertical derecho. A los 7 minutos de este segundo tiempo, para abrir la cuenta, apareció Cepelini que anda derecho, que le pegó, que rebotó y fue al fondo del arco. Abre la cuenta Peñarol, que lo tini en dos colores en arranque de este segundo tiempo. Cepelini, que le pegó notable, que no ayudó el rebote, está ganando Peñarol. Fútbol a sol y sombra, llegando a todo el país y el mundo. Bueno, le pega muy bien Cepelini, me parece que el arquero pensó que iba a ir contra el otro palo, como era bastante lógico, y reacciona tarde. Para mí reacciona muy tarde, se tira cuando la pelota ya lo estaba pasando. No era una pelota tan difícil, tan difícil de controlar, que se le fue de todas maneras. Le pega bien Cepelini, reacciona tarde el arquero. Sí, no sé si no hay un rebote en lo previo, no sé si no hay un rebote que termina cambiándole directamente la dirección. Sí, hay un rebote en el pie del hombre de Liverpool, que levanta justamente su pierna para intentar tapar el remate de Cepelini. Que creo que sí, que buscaba el destino del segundo palo, pero el destino quiso. De que la pelota fuera el primero y a traspié, a traspié quedó. El arquero Gritos, que no pudo llegar, se estiró lo más que pudo. Buena jugada de Peñarol por el sector izquierdo o derecho. Tocó rápido da Silveira y eso es importante. Y Cepelini, que está dulce, la mandó a guardar. Le va a pegar a la Almedina. Va a sacar el centro, toma Carrera, vino en envío contra Larga, devuelve la media marca a Cepelini. Le va pegando sobre el sector izquierdo contra la Daniane. Allá donde quedan los últimos rayos de sol de la tarde. La va tocando Liverpool otra vez. Vino hacia adentro para Rivero, tocó para Figueroa, arranca y se va. Arranca y se va, sacó el centro, golpe la rueda, pelota, peligro. Va el remate, gol, gol, Gastón Pérez, gol, gol a la Almedina, gol de Liverpool a la Almedina. De volea, de volea, de volea. Se llenó el empaigne derecho. Le robó al arco golpe y que le fue a sacar la de cocorta. Y le quedó a Medina, que le quedó temblando el pie derecho. Se llenó el empaigne. Le puso arriba contra el ángulo derecho. A los 26 minutos, entierra la cuchilla Medina. De volea, de volea, de volea. De volea, uno a uno. Le pegó notable. Le rompió el arco. Lo empata Liverpool. Fútbol a son y sombra llegando a todo el país y el mundo. Bueno, justamente se dan dos cosas de las que yo venía criticando. Fue a fondo Liverpool. Que ha estado timorato todo el partido, por decisión de su técnico, de sus jugadores. No lo sé. Y después aparece Martínez con un remate impresionante. Que no estaba jugando bien. Que no estaba aportando prácticamente nada. Y yo reclamaba que Martínez y Figueredo aparecieran un poco más. Empata el partido Liverpool. Está más justo con lo que es el trámite. Tiene mucho que ver este gol con el gol que le dio la victoria contra Cerrito el otro día en el último minuto. Una pelota al segundo palo en esta oportunidad por un yerro de Neto Volpi. Que no se pudo quedar con el balón, pero que tampoco le puso los puños a la pelota para alargarla lejos. Y Alan Medina, como el otro día le hizo Lucas Lemos, de primera, una derecha tremenda del número 10. Que la empalmó Neto Volpi, que la dio pasar la red y que se infló lo igual a Liverpool. Y empieza a hacer un partidazo. Está buscando Carrizo. Le va a pegar hacia adentro, vino para Sarabia. Ahí estamos. En 50 y medio. Va a ser la última bola de la tarde. Y le va a tocar Peñarol por Basilo. Y la quemada. Saco el centro. Largo contra Larga. Ventan curva el Canario. Devuelve el fondo. Va a la Quintana. Gol, va a la Quintana. Gol, 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 gol. ¡Gol! Gol, 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 gol. De Peñarol la Quintana. De Peñarol la Quintana. De Peñarol la Quintana. Se cerró el empegue. Sacaron la pelota. Acaso un rebote. Sacudió el rebenque del diablo. Le pegó abajo contra el ángulo izquierdo. La pelota se metió seca. Abajo contra el vertical zurdo. Y en la última bola de la tarde. Y en la última bola del partido Y con el último aliento Y Peñarol a lo Peñarol Era el campeón del siglo La fue a buscar la Quintana Que se llenó el empeine Que le pegó seco abajo Para gritarlo allá contra la Damiani Con el último aliento Con el último grito A lo Peñarol Revolviendo contra Larga Peñarol 2 Liverpool 1 La Quintana Con un disparo bárbaro Va a ganar Peñarol Fútbol azor y sombra Llegando a todo el país y el mundo Bueno, fueron palabras premonitorias Las que le dije No marcan al que tienen que marcar Lo dejaron solo de vuelta Remató muy bien Se lo dije hace 5 minutos Remató muy bien, hizo el gol Hay un entrevero Hay un manoseo ahí adentro del área Antes de la jugada del gol Va a ganar Peñarol ¿Y saben por qué va a ganar Peñarol? Porque aún jugando mal Es un cuadro grande Y Liverpool pudiendo ganar Es un cuadro chico Y por eso no gana este partido Y le tiró la camiseta arriba El equipo carbonero En esa última jugada Lo decía Eduardo Van 50 y medio Y es la última Que va a tener Peñarol Una pelota larga Dos cabezazos Pero el del Canario ¿Fue cabezazo a la pelota O le pegó al jugador De Liverpool? El que está tirado todavía En la cancha Y hay que ver qué pasa Pero apareció en el segundo palo La Quintana De primera Sin pararla Una volea tremenda Debolea el gol Y a la victoria Para Peñarol Lo gana el mancha Dos a uno La Quintana 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 Gracias.